Me han estado preguntando a muchas personas y medios de comunicación que qué opino del reconocimiento, en este caso la condecoración que le entregó el Presidente de la República al General Salvador Cienfuegos. Quiero tratar de explicarlo lo más sencillo posible y de la forma más clara. El artículo 89 constitucional, en su fracción sexta, le da las facultades al Presidente de la República para determinar quiénes serán los altos mandos del Ejército y del Armado de México. En este caso, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Hay que recordar que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley Orgánica de la Armada de México, nos determina cuáles son los niveles de mando. Nos podemos ir a lo que establece el artículo 10, 11 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército Mexicano para que veamos cuáles son los niveles de mando. El comando supremo es el Presidente de la República. Asimismo, la Ley Orgánica de la Armada de México, en ese artículo 5 y 7, nos determina cuáles serán la forma en cómo el Presidente de la República, como mando supremo, podrá designar los altos mandos. Dentro de esa facultad que tiene el Presidente, pues ahí nos remitimos a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y asimismo en la Ley de Recompensas de la Armada de México. La Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército Mexicano nos hablan en el artículo 55, 68, 69, el tipo de condecoraciones que se van a entregar y que es una obligación del Comandante Supremo hacerlas. Y asimismo, en el artículo 162 bis de la Ley de Recompensas del Ejército Mexicano, nos menciona el mismo caso. Para que la gente lo pueda entender, la condecoración que se entrega no es una decisión del Presidente de la República, pero sí es una obligación entregar. Es clara las leyes y reglamentos militares. Si me preguntan mi opinión, a mí en lo personal me agravia más el hecho de que un personaje como Enrique Cervantes Aguirre, quien fue Secretario de la Defensa Nacional con Hernán Cedillo Ponce de León, y quien es conocido, y si no, para quien no lo sepa, fue cuando detuvieron a mi señor padre. Lo acusaron de supuestamente apoyar a un narcotraficante que la única vez que estuvo detenido lo detuvo. Yo fui torturado, es un hecho público, que es de conocimiento nacional e internacional, por elementos militares de la extinta Policía Judicial Federal Militar, no por órdenes de Enrique Cervantes Aguirre, y quien utilizó como mensajero al General Tomás Ángeles de Aguajare, para que quien no lo supiera, fue su secretario particular. Personaje que además fue investigado en su momento por el gobierno de los Estados Unidos, por el operativo Casablanca, por supuestamente haber lavado más de mil millones de dólares. Situación que no terminó ninguna acusación, y que, bueno, ahora lo vemos que está siendo condecorado. Igual, en el mismo sentido, con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue acusado en los Estados Unidos, que yo publiqué que iba a ser detenido, posteriormente publiqué que iba a ser repatriado, y que en México, con las pruebas que habían mandado en los Estados Unidos, no iba a ser procesado. Y que a los años, incluso, lo íbamos a ver condecorado. ¿Por qué me refería? Porque no conocen las leyes y reglamentos militares. Dentro de las leyes y reglamentos militares existe un escalafón, y para que lo podamos entender de forma rápida. Dentro de ese escalafón, el reconocimiento que se entregó fue por el bicentenario, los 200 años del heroico colegio militar. Y dentro de ese escalafón, me guste o no, la persona que está en primer lugar es el general Enrique Cervantes Aguirre, personaje que por ser el primero en el escalafón, y haber sido director del heroico colegio militar, y posteriormente secretario de la Defensa Nacional, se le entrega el reconocimiento por haber sido director del heroico colegio militar. Lo mismo sucede con el general Salvador Cienfón Cepeda, y la tercera persona que no menciona los medios de comunicación es el actual director del heroico colegio militar. Porque así lo decidió la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo al escalafón de antigüedad que existe de los dos únicos generales que siguen con vida, que fueron directores del heroico colegio militar. Es así de fácil y de sencillo para aquellas personas que, bueno, se emiten opiniones sin conocimiento, que no saben, pero opinan. No una cosa es una opinión, no otra cosa es conocer el fundamento legal. Espero que les pueda servir a todos esos opinólogos que hablan sin conocimiento de causa el por qué es una obligación del presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas haber entregado el reconocimiento, pero a su vez no es una decisión que él haya tomado.